hola a todos soy Memo Alexandros y estamos en un capítulo de Romance Insado y bueno en el capítulo anterior que vimos en la última parte bueno Víctor murió a manos de Kujinshi o Kisinshi como le quieran llamar y ahora bueno Oribe le enseñó a Leon aparentemente un tipo de magia que se trata de darle bueno de heredar poderes o algo así pero bueno ahora lo importante es que tenemos que vengar a Víctor ya agarramos a Gerard lo vemos ya está aquí y bueno solamente una aclaración es que digamos que hice grindeo previo es decir volví a empezar pero con más grindeo previo por eso tengo perdido unos cuantos light points unos cuantos skill points y minor points por eso y aparte de bloqueo una hazard arrow con Therese que es una habilidad de Aria y aparte de eso es que no he grabado la serie desde tres meses es decir los videos que subí anteriormente ya los tenía grabados previamente hace tres meses de pena lo estoy continuando la serie aunque eso significa que bueno apenas subí los videos hace unos cuantos días bueno así que bueno vamos a continuar la siguiente vamos a irnos a dormir para recuperar skill points y magic points y ya con el grindeo previo ya esto será más fácil supongo yo eso sí vamos a ir al inventario el inventario donde podemos obtener varias cosas como bálsamo ítem de recuperación de skill points y magyk points por ejemplo aquí podemos guardar cosas por ejemplo es chris nai chris nai me me dijo un suscriptor que servía para evitar para que nos dé menos chance o oportunidad que nos salga confusión es decir que un personaje de nosotros se confunda y eso es decir sí está bien pero es digamos nunca lo he tenido que ver de manera tan necesaria este ítem así que depende cuál de la manera que juegue cada uno yo veo de manera de jugar sin necesitar usar esta cruz knife en el principio del juego pero algunos sí lo verán necesario y bueno tengo mi tainas así que no lo obtuvimos y en el anterior no lo obtuvimos pero ahora sí lo tengo y el bastardo bueno el bastardo si creo que lo tuve antes y bueno vamos a obtener unos bálsamos recuerden que los bálsamos cuentan como arma más bien son pociones de curación y bueno no tenemos nada en armaduras pero en ítems ponemos bueno podemos obtener algunas poisonous flickers ya que Gerard tiene pereología y Leon tiene cosmología recuerden pereología es de la magia de fuego y cosmología es la magia de luz y a ver aquí tenemos aquí tenemos natural descans para los skill points y aquí ya parece que todo está bien así que vamos a ver eso sí se me estaba olvidando vamos a procederle a dar no sea a a ateris a smith tainas para que tenga más defensa ahora sí vamos a abordar en caso que no sé se tenga que volver a iniciar todo eso no tener que otra vez ponerle la armadura y eso sí voy a hacer viajes rápido vamos a ir a summon donde está localizado Kissing Sea y ok vamos a luchar unos búfalos los búfalos no son difíciles si se ponen a atacar a ateris obviamente la cosa se pondrá más fea bueno ok no hay problema 79 y 83 ok obtenemos 30 dice points y obtenemos subida de espada otra subida de espada basta de seguir aumentando estadísticas ok acabamos con ese adepto y con ese gozo slime que no me acuerdo su nombre y acabamos con este soldado 22 take points y aumentar la pirología ok aquí sí voy a tener que usar al menos light bulb bueno os voy a seguir aumentando la fireball por algunas razones que más adelante se mostraré o se mostrarán solas ok ya acabamos con ese serpiente acabamos con ese soldado bueno no sirvió de mucho el hazard arrow para decir nada ok 28 take points aumenta la HP importante y aquí bueno eh si ven ese bueno están viendo ese cofre que está enfrente de nosotros más bien a un lado de nosotros bueno ese cofre incluye una trampa esa trampa no vale mucho la pena enfrentarse a ella ya que es un doppelganger doppelganger no estamos todavía en el nivel para lucharlo ya que tiene 800 de HP igualmente pueden luchar contra él no es muy recomendable doppelganger eh yo voy a escapar y comemos ya como si hubiésemos luchado ouch ok light bulb es necesario vamos a hacerlo ataque ataque lo vas a atacar al adepto ok es stun ok a ver si los podemos cegar ok no cegamos ninguno pero los matamos a la mayoría ok vamos a atacar con espada fireball fireball ataque ataque ok pudimos derrotarlos 26 take points muy bien y creo que bueno este es el doppelganger que había otro que si dan corona ok 120.000 coronas depositadas en la tesorería imperial ok shades fireball fireball eh lo vas a atacar hide ok fallamos ok las arcos tienen más probabilidad de fallar contra los enemigos que vuelan porque están volando y se pueden escapar escabuller con más yo probabilidad de que es bueno obviamente y ok vamos a seguir atacando ok llevamos 8 minutos grabados estamos bien de tiempo ok recibimos el anillo summon es un anillo bastante importante porque es bastante importante bueno eh digamos que protege la mente y el hecho que te proteja la mente nos va a servir bastante específicamente contra dos jefes así que bueno está muy bien y obtenemos 200.000 coronas y nada para la tesorería imperial vamos a escapar ok lúfalos a ver si podemos cegarlos ataque así que podemos hacer hazard arrow que le aplicamos a hazard arrow los a menos a dos y le aplicamos el ceguera todos lo malo es que no ha sido tan efectivo que vamos a atacar 36 take points aumenta la hp aumenta la hp muy bien ok hay una armadura hay rayos ok se nos rompió la formación recuerden si si nos atrapan corriendo por detrás se nos rompe la formación ok con gerard ok ataque por ataque ya que partes un solo enemigo bueno sube la hp perfecto ok doppelganger recuerden yo recomiendo que escapen ya después van a tener la fuerza suficiente para destrozar a los doppelgangers sin problema excepto que hagan una cierta habilidad que no les quiero dar mucho detalle que es cuál es esa habilidad ok aumentamos el 9-12 está perfecto sí aumentamos el bastante pienso yo ok este no es el poder eh este bueno aumentar si aumentar ok vamos a enfrentarnos contra estos búfalos y tu ataras y ese el champ ok ok vamos a realizar light ball fireball ataque ok también se me estaba olvidando si bien ese tu atara y jam que está en la parte trasera bueno ese tu atara no podrá atacarnos ya que está en la parte trasera y bueno tiene que estar cerca de nosotros para que pueda hacer un ataque directo y el jam creo que también no puede atacar aunque si tiene no sé un herchizo mágico un ataque no sé de indirecto un ataque indirecto como no sé si fuera un arquero o algo así pues el jam si podría atacarnos en ese caso pero el tatara no nos va a hacer nada de daño solamente los dos búfalos y el tatara que está enfrente y ok ok vamos a hacer hazard arrow que falló muy bien y ok vamos a hacer light ball ok 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 ya solamente queda el tatuatar a vivo ok eh no era mi intención usar bueno de todas maneras no usamos el hazard arrow está muy bien ouch porque bueno vamos a tener que usar ese hazard arrow para esta batalla bueno ok a menos acabamos con varios con varios jams al menos ok ok 27 el 42 ok ahora el celo de más puro ataque normal acepto a Gerard Gerard va a atacar con fireball ok fallamos obviamente está volando pero aún así podemos darle aunque esté volando solamente bajan las probabilidades de que le damos ok creo que obtuvimos algo pero no sé que fue lo que obtuvimos ok aquí voy a guardar un poco mmm ok está bien vamos a hacer ataque ataque y hazard arrow light ball que lo cegamos ese es un ataque mágico no va a fallar o sea que los ataques mágicos nunca fallan en romances a 2 solamente en red universe ahí es donde si pueden fallar ok era de izquierda a derecha no recuerdo ay ok se irá aquí vale izquierda aún así nos atraparon light ball fireball y hazard arrow one fall slash ok fue contra james no le dio a nadie bueno eh eso es algo ok de todas maneras los sacamos en un solo turno lo que no hay nada que preocuparse solamente estos estos hellcrows estos cuervos infernales eso sí hay que preocuparnos por qué porque para empezar ya fallamos en ataque hicimos poco daño ahora sí Gerard es el que va a hacer más daño a los cuervos infernales vamos a hacer ataque fireball ataque ataque y ataque así no hay de bloquear ninguna habilidad con james eso es lo malo ok aumenta la magia la pirología a ver si vamos a guardar otra vez y perdonen por la constante guardadas ok solamente me traje un natural essence eso es lo malo poisonous liquor mmm oh rayos ya me voy a escapar no me gustaría no quiero luchar sin la formación la batalla bueno ok bueno al menos ya tenemos la formación no importa es lo malo es lo malo y hermos y lo que aguardamos lo que aguarda ya no lo 쿠k y lo que aguardamos si no hay de que aguardamos que está bien sin que canadas el trono pero en un trono bien bien que logré hacer es poner pausa antes de interactuar con Kujinshi, eso es lo que hice y también lo que voy a hacer es darle varios bálsamos a Gerard, también varios bálsamos a Beer, varios bálsamos a James y un par de bálsamos a Teriz, ahora sí, ok, tú te enviases tú mismo a mí, si tú te arrodillas y ofreces a Avalon, quizás te mantenga como un jefe vasallo, prepárate para tu muerte, voy a vengar a mi hijo, no puedo creer que hayas venido por eso, tú has visto mi poder, no así tú esperas derrotarme, no eres nada más que un tonto, está bien, tomaré Avalon por la fuerza, ve y únete a tu hijo en la siguiente vida, ok, batalló contra Kujinshi, vamos a hacer Double Cut, Fireball, Fireball es lo que mejor puede hacer Gerard, vamos a atacar, vamos a hacer Aidu Break, Ailström, ok, nos envenena, esto está muy mal, ok, nos estunea, fallamos, 90, 95, tú te vas a curar, ataque, ataque y ataque, bueno, nos quitaron un Lightpoint con Teris, por esto es grandioso, Double Cut, tú vas a curar a Teris, no debo caer, Soul Steel, y nos acaban de quitar todos los Lightpoints, Gerard, estoy aquí padre, tú eres el siguiente emperador, tú debes luchar contra Kijinshi o Kisinshi, no he entendido, pero no puedes derrotarlo de la manera que tú estás ahorita mismo, hereda mi poder y derrótalo, ¿tú me entiendes? sí padre, es evidente me enseñó la magia de la herencia, si el benefactor y el heredero tienen fuertes voluntades, entonces sus espíritus y habilidades pueden ser vinculadas, no sé quién es esa mujer, ella parece ser que lo inventó todo, bien así es todo lo que tengo que ofrecer, me he dado cuenta como contraatacar el Soul Steel, o evadir el Soul Steel, te lo pasaré este conocimiento a ti, padre, es la razón por la que luchaste contra Kijinshi, esa zorra te jugó como un tonto padre, Gerard, no te molestes conmigo, o no te preocupes de mí, la leyenda cuenta que los siete héroes están para salvar el mundo, pero yo dudo eso, Kijinshi no mostró intención de hacerlo, cual sea un impostor o la leyenda falla en tener la verdad, tú tienes que enfrentarte a los poderosos siete héroes, si ellos terminan siendo igual débiles que Kijinshi, entonces los siete héroes tienen que ser derrotados para este mundo, para volver a ser seguro y salvo, estás, eres, ok, estás dispuesto a poner tu vida a devoción, y a la lucha, entendido, bien, puede que sea una larga lucha, pero mientras que tú tengas determinación, tú puedes heredar mi poder, Gerard, yo siempre estaré luchando a tu lado, que estés bien mi hijo, padre, padre, y bueno, este es el sistema de herencia, de que es único en romance en saga 2, aunque también estaba en Imperial Saga 1, y bueno, tenemos tan solo un candidato, obviamente es Gerard, así que vamos a elegirlo, vamos a heredar todo lo que tuve mía, Leon, por eso no le puse, no le puse la armadura, a Leon, sino que se la puse a, a Gerard, este poder, primero Lord Victor, y ahora su majestad, y que se convertirá a Avalon y el imperio, los goblins se están atacando, Miseria realmente ama la compañía, padre, por favor guíame, necesito que todo se calme, ¿cuántos monstruos están ahí? las, las, las murallas han sido rotas, no, simplemente están meridiendo ahí por la ciudad, está bien, entonces vamos a encargarnos de ellos, Lord Gerard, no debe actuar tan bruscamente, al menos tenga, tome a nuestros mejores hombres con usted, Héctor, acompañe Lord Gerard, nosotros fuimos reclutados durante el reino del, bueno, así durante el reino de Lord Leon, no tenemos razón para seguir a Lord Gerard, con Lord Gerard, como emperador, este país está tan bueno como, ¿cómo te atreves a decir tal? yo entiendo, Héctor está en lo correcto, yo tomaré eco a cualquiera que esté dispuesto, Lord Gerard, marchen con su majestad, adelante, y bueno, ya somos el emperador Gerard, y como vemos, ya heredamos todo lo de Leon, tanto la edad de espada, de lanza, de Pierce, también la, bueno, nos quedamos con la, con la nivel de perología que tenía Gerard, y también obtuvimos el nivel de cosmología que tenía, Leon, así que está bastante bien esto, ¿qué vamos a guardar? ya, se fue Leon, ya, hay que seguir con Gerard, y ahora sí, vamos a enfrentarnos con estos cobblins, vamos a hacer ataque, ataque, y hacer verlo, vamos a cegar algunos, perfecto, subimos la espada, y subimos HP, creo, creo que sí subimos HP, ok, leíbol, vamos a pecar, vamos a ver cuántos cegamos, cegamos a todos, aunque, 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 James parece el cegado, también un poco ateriz, que vamos a atacar, ataques normales, como vemos, ya, ataca mejor, ok, obtuvimos stunner, el stunner es una habilidad, genial, para el early game, ¿por qué es genial para el early game? bueno, digamos que, paraliza, y varios jefes, que son propensos a ser paralizados, y eso está perfecto, 45 tech points, obtuvimos mejor, más HP, perfecto, que hayamos obtenido, el stunner, ok, goblin, los ataques normales, ok, usemos guardia, 87, ok, 22, y a lo demás, que se encarga de vivir, que no, todavía no, creo que tienen 100 de HP exactos, si no, 110, ok, ahora seguimos obteniendo tech points, ok, vamos a ver, late ball, bla, 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 no, tuvimos el hazard arrow, un stunner, todavía no, contra un jefe en específico, sí, puede que sí, ok, desperdicimos ese hazard arrow, ahorita tiene un tech points, el champion aumenta, ok, vamos a seguir atacando, late ball, bla, 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 este, este, creo que esta formación de Goblin, eh, es, es una formación de Goblin, no, si no recuerdo, de todas maneras, todas estas formaciones que hemos visto en los Goblins, las podemos usar, a menos la mayoría, por ejemplo, esa formación la podemos usar en el juego, ok, fallamos dos, ok, ¿va a atacar ese Goblin? no, no, ya no va a poder atacar, no, ya no va a poder atacar, 45 tech points, y esta formación obviamente es la cruz imperial, todavía no la podemos usar, ¿por qué no podemos usar la cruz imperial de nuevo? pues porque tenemos que fuerzas tener 5 miembros para poder realizarlo, si no tenemos los 5 miembros, no podemos hacer ninguna formación en el juego, y nos quedamos sí o sí con la Free For All, ok, no nos da ningún bonus, simplemente es Free For All, y ok, vamos a hacer, label, ataque, ataque, ouch, ok, acabamos con una cierta cantidad enemigos, ahora va a atacar el, el Hobgoblin, bueno, no pudo atacar, 49 tech points obtenidos, perfecto, dirigido, lo he subestimado, subestimado su fuerza, Lord Gerard, por favor, castígueme como usted lo vea necesario, no te preocupes, he inclusive manejado, inclusive manejado, para sorprenderme a mí mismo un poco, por favor, continúe luchando a mi lado, sí, mi Lord, las fuerzas de los Goblins, se han puesto en un outpost, en el, en la parte occidental, ¿qué debemos hacer? ir ahí, ir a Samu, podemos encargar, mover, podemos mover a los Goblins en cualquier tiempo, debo a, vengar a mi padre, y a mi hermano primero, y a mi hermano primero, y aquí vamos a, obtener a Héctor, vamos a añadirlo al equipo, y ahora sí, tenemos el equipo full, de Gerard, Gerard, Beard, James, Therese, y Héctor, vamos a hacer la formación imperial, y tú te vas a quedar en la parte trasera, y te vas a poner en la parte delantera, y los demás, Héctor y, James se van a caer en la, su preta guardia, bueno, en los lados, eso sí, voy a obtener más, panacea, creo que se llamaba, los de skill points, bueno, tuvimos, es un estilo almor, silver ring, ok, natural essence, ok, eran natural essence, y los panacea, ok, eso es una otra cosa, pulson y slickor, con eso, me siento conforme, vamos a guardar, y vamos a irnos, donde, vamos, vamos a ir a som otra vez, nuevamente ahora sí, sin neon, pero en su lugar, vamos a estar con, con Héctor, si ven este mandre, ese mandre, que está en la parte de abajo, que está justamente, debajo de Shade, es un enemigo, bastante, preocupante, porque bastante preocupante, en el early game, bueno, debido a que puede ser hipnosis, que es el hipnosis, básicamente un hechizo, para ponernos a dormir, eso es lo que hace, el hipnosis, bueno, eh, es necesario, deshacernos de ese, mandre, glomar, lo posible, eso sí, bueno, ya sea, Ray Ball, o hacer Hazard Arrow, tú vas a atacar esto, tú también vas a atacar esto, tú también vas a atacar esto, ya los, ven, les dije, obviamente, nuestros aliados, se despiertan, con un golpe, un golpe bastante duro, eso sí, vamos a atacar, 61, y 91, que invento el HP, y vamos a ir por acá, donde vamos a tratarnos, de enfrentar, a la men, y vamos a tratar de enfrentarnos, a la menor cantidad de enemigos posibles, pero no, no sucedió así, y si no me gusta enfrentarme, a los enemigos, con el, sin la formación, ¿por qué? porque pasan cosas como, el estuneo, y el parálisis, y aparte, que si nos atrapan, sin la, nos pueden, bueno, ellos pueden tener el primer turno, y cosas malas van a suceder, como eso, a ver, voy a tratar de asegurarme, que Teris no muera, es decir, que no se le quedan, los light points, me guardo, así que puedo usar, el autosave, en cualquier momento, ok, light ball, hazard arrow, ataque, y ataque, ok, falló, Héctor, 36 de HP, le costó, estuneo, eso sí, es que feo, Mustang, bueno, Mustang tiene un ataque, que es patear, es muy dolorosa, esa patada, en el early game, ya después, un ataque normal, como siempre, falló, Teris, ok, acabamos con la alma humana, aumentamos la, magia de cosmología, ahora sí, voy a hacer un ataque, normal, ahí, normalillo, que acabamos con el búfalo, que acabamos con esta alma, ok, consumí esos, a cerrarlo, porque sí, casi, 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 123, y acabado, aumenta la HP, aumenta la HP, tal como debe ser, caballero, que vamos a atacar, con estos caballeros, que no lucen, bueno, tienen, muy poco aspecto de caballero, aparte, que tienen, esas, armas, medievales, nada más, ok, ya se encargarán de, destruir a Beard, tú te vas a curar, a Beard, esto va a ser para acá, esto va a ser para acá, ok, perfecto ese guard, plus sac, o rayos, y recoramos a Beard, que nos fortaleza, es un, ok, golpeé al enemigo, con un puño, pero, no importa, ok, bla bla, la lala, que vamos a guardar, vamos a acabar con estos fantasmas, para que no nos interrumpan vamos a hacer Hazard Arrow, a ver si podemos darle alguno me gustaría que tanto James o Héctor puedan desbloquear una habilidad, pero parece no ser el caso realmente hay que seguir Nightball ok, no hay tanto problema 162 Take Points ponemos HP espada de fuerza bueno, espada aumentada nada más ok, Poisons a ver ok, no se ve mucho, obviamente Natural Descense ok, ya vamos a enfrentarnos contra el Decency ah, otro es imposible evadir mi poder a ver todos los que sean golpeados por esto enfrentarán la muerte ve y únete a tu padre y hermano ok, esta es la batalla verdadera contra Kissency va a ser Double Cut Aide Break ataque ataque y ataque a ver, si las cosas no funcionan como quiero, entonces voy a simplemente volver a cargar hasta que pueda caer si pay Bali rayos ấn es la batalla 10L Ы un light point para Vier. Ok, fallamos. Y aquí viene el juego Cephea. Todos están envenenados. ¿Qué voy a hacer? Todos nos vamos a curar. Todos nos vamos a quitar estos rayos. Teriz no puede. Pero Vier puede ir para Teriz. Para el mismo. Vamos a atacar con Héctor. Ok, fue algo inútil. No, te vas a atacar. Sí, vas a hacer esto. Hoy se nos blow. Te has hecho mejor. Tuvimos under. Perfecto. Pound. Double cut. Eh, Vier. ¿Quién te queda uno? Sí, aquí le queda uno. Vamos a hacer Sander. No puedes abrir esto. Toma. Soul Steel. Sí puede abrir eso. Y dentro de poco puede que se ponga a... Bueno, ya se está regenerando. Parece que se siente en peligro. Eso es bueno que se sienta en peligro aquí sin sí. Y se está poniendo a ser puro Soul Steel. Perdiendo. Tú tienes. Tú vas a atacar. Voy a usar tu Bound para Vier. Sander. Ok, esto no hay tanto problema. Solamente que hacemos menos daño. 64. Ok. Ahora sí, a ver qué tenemos. No tenemos nada. Tampoco acá. Ah, tenemos un Bound. Tenemos un Bound para... Gerard. Criking. Ok, le quito un Night Point. No hay problema. Eh, no. Tú no vas a hacer golpe. Tú no vas a hacer puño. Tú vas a atacar. Ail Storm. Ok. Double Cod. Ataque, ataque. Y Split. Ok, muy bien. Sander. Y le queda poco HP a Gerard. Lo malo. Sander. Coisonal Blow. Que nos quito otro Night Point. Esto no puede ser. Ok. Gerard no va a tener toda su experiencia. Lo malo. Pero menos tuvimos la victoria. Y sobre el arco. Sobre la HP. Sobre la arte marcial. Porque sí, obtiene unmente la espada. Ah, ¿cómo pude perder? Sí, voy a sucumbir. Debo tomar una siesta y tomarme mi tiempo. Esto no ha acabado. El día en que obtenga mi venganza, vendrá. Padre, Víctor, los he vengado. Sin embargo, las últimas palabras de Kissing Sea me tuvieron preocupado. No hay manera que la muerte pueda ser revida. ¿Cierto? O si la hay. Teniendo a su amón de vuelta, el imperio abrió la ruta de Nord Baraness a Sud Baraness. Un año pasado. Todos los internos conflictos han sido resueltos gracias a usted, señor Gerard. Ha sido un año desde que Lord León y Lord Víctor fallecieron. El tiempo de actuar es ahora clave. Está lo correcto. No puedo sentarme aquí y no hablan ni hacer nada. Dígame todo lo que tenga, todo lo que yo tenga, todo lo que usted sabe. El canal Víctor, construido por el imperio, está en Sud Baraness. Pero alguien construyó una fortaleza ahí. Controla todo el tráfico del canal. Hay una mina que produce precisas gemas abajo en el sur de la área Ludon. No sé en qué condición está, pero podría construir para nuestra reserva. El canal Víctor está bien. A Sud Baraness. Y bueno, y para ver lo que... Las misiones que tengamos actualmente. Podemos ir a hablar con ese señor. Estoy juntando toda la información. Ok, prácticamente nos cuenta lo mismo. Ok, ha habido un incremento de ladrones en Avalon. Pero buena suerte en atrapar algo tan escurridizo. Y bueno, esto sería todo. Ya en el siguiente capítulo... Tenemos tres opciones. Ir a Sud Baraness. Ir a enfrentarnos a la fortaleza. Enfrentarnos... Ir a conquistar esa mina. O resolver el problema de los ladrones. Y pienso que voy a ir a resolver el problema de los ladrones primero por una simple razón. Pero eso es todo. Voy a guardar otra vez. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Y que tengan un muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!